Bueno, se anunció la creación, ha habido un fallo técnico, no se han dudado, hemos hecho un suelo ahora. Ahora estamos así. Bueno, es lo que quería enseñaros. Si me decís que os salude, saludaré a todos vosotros, ¿vale? Ya me apuntaré los nombres para saludar. Tendré la... ¿Qué? Acabe de ver una cosa, un momento, el vídeo lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Si os quería enseñaros eso, que estaba haciendo una gasolinera. Bueno, un besazo y adiós.